Hola a todos, soy Coco Maggio y esto es mi vlog de viajes de Coco Trips. Salí, Coco. No se te ocurra sacar... ¡Nica! No lo podemos sacar de encima el tío Coco, nos está robando el canal. Basta, Coco, andate, quedate y nos invitamos en otro país. ¿Por qué seguís rompiendo con nuestro canal? Vamos a contarle a la gente que hace un tiempo estuvimos en Perú. Ya mostramos un montón de cosas, pero también fuimos a probar comidas, bebidas, un montón de cosas y nos encantaron algunas cosas, otras no tanto, ¿no? Pero bueno, si quieren ver, tienen que suscribirse al canal, hacer like en la campanita y miren lo que es este video. ¡Arrancamos! ¿Te animás a todo? Me animo a todo. ¡Vamos! Cada vez amo más a este país. No puedo más, se cae la baba, boludo. Si quieres apagar la cámara porque le voy a cagar a otro par para comer. No, está horrible. ¿Es rico? No, no es rico. Estaba claro, no tiene un olor a la niña. Vamos a ir a probar el verdadero ceviche, el ceviche de Osmari, famosa acá en Máncora. ¿Te animás a todo? Me animo a todo. ¡Vamos! Bueno gente, estamos en el pueblo de Máncora, acá se come el verdadero ceviche. Este es un dato que anótenlo, apúntenlo porque no falla. Es tan cierto que no falla que el restaurante es aquí, pero evidentemente a Osmari le está yendo bien y está creciendo, por eso tenemos que ir al tercer piso, cosa que yo no sabía. Acompáñenme que hoy nos vamos a comer un cevichazo. Seguimos degustando, seguimos recorriendo, seguimos probando el Perú y peruanizando a Mika. Así. ¿Cómo viene este viaje por Perú? Ay, no sé ya, no tengo pa... ¿Por qué te grabás a vos? Si estoy hablando yo. Gracias. Ay. No, no. Me caga pedo. No me alcanzan ya las palabras, cada vez amo más a este país, creo que me voy a venir a vivir y te voy a... No, 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 me faso que venga, ya está, ya está. De hecho me voy a quedar con tu casa, tu mujer, tus perros y te voy a mandar... Ah, y tu canal. Con todo menos con mi mujer. Ah. Ah, re goma. Bueno. Esta gaseosa es famosa porque en su momento era más vendida que la Coca-Cola. A todos los turistas les llama mucho la atención y a veces, por ejemplo a mí, al principio no me gustaba, pero es como un sabor que vas adquiriendo. Claro, es como el Fernet. Chin, chin. Salud. Vamos, a ver. Uy, qué dulce, ¿no? Que está bueno, que me tomo un vasito y no necesito postre. Una pequeña diabetes. Una pequeña diabetes. Está buena, me da ganas de tomar más. A ver, metí un poquito. Ahí va. Muy buena. Esto con un cevichito o con un chifa, que es la comida china de Perú. ¿Y por qué no me traes el cevichito? Estoy agado. Ahora viene el cevichito. Ansiosa, ¿ah? ¿Ah, viene? Inca-Cola, a morir. Gracias. Ceviche mixto, ¿no? Sí. Ay, 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 el verdadero ceviche peruano. Me dice mi mujer, de familia Piurana, que esto es arandaja de Payares, que esto se consigue acá en el norte y en algunas cevicherías de Lima, como Cantareana Corazón, acá está, calamar, langostino, mirá qué es esto. Espectacular, con su camote y este ceviche tradicional, cebolla de sobollita, pulantro y maná. Mirá, mirá lo que es esto. Chicharrón, ceviche clásico, patacones son maris, ceviche mixto. No puedo más, acá hay lavado, boludo. ¿Puedo probar? Proba, 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 proba. Hola, bebé. ¿Qué tal? Qué lindo el lomo, boludo. Salí de acá. Me dan los brazos, ¿no? ¿No me dan los brazos? Mmm. ¿Qué tal este ceviche? El verídico. Mirá, la tuve acá, Mari, te amo. Sí, 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 sí. Terrible. El ceviche me lo clavé entero. Con todo. Muy buena. Igual está que está con un... Con azúcar. Ay, mirá. Feliz. Llegó mi plato. Yo no puedo creer. Permiso. Cinco minutos más tarde ya está ligando comida gratis. No puedo creer. De cortesía, ¿eh? Perdón. Oh, me estoy de patacón. Me voy a buscar la parte que va acá, Andrea. Qué bono. Epa. Para vos, eh. Salud. Salud. Ey. Qué horrible. Pica o pica? Bueno, yo ahora voy a compartir porque si me como todos estos patacones, reviento. Ya. 133 lucas, 6 personas. Hacé la cuenta. Toma, mi amor. No. Muy bien, muy bien. Marisa, es todo lo que está bien. Bueno, estamos en mi querido Cantarrana Cevichería. Tradicionalmente Barranquina, pero también ahí sucede en Punta Hermosa. Estamos con Mica, con Valta. Y seguimos en este tour gastronómico peruano. Valta quiere probar esto que no sé qué es. Tengo miedo. No, miedo no, no, no. ¿Puedes probar él? Puedes probar. Puedes probar. No tiene alcohol. De lo que estamos hablando es de la famosa chicha. La chicha morada. Esto es una bebida hecha a base de maíz morado. ¿Puedes probar? Valta primero. Obvio. A ver qué dice Valta. Valta si la vanca más que yo. A ver, Valtu. A ver, Valtu. A ver, Valtu. ¿Más? Le gustó. ¿Más? 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 Por si acaso no a todo le dice así, que sí. No. A lo que le gusta. Yo ya siento todo. ¿Te ves un poquito de miedo? Sí. Es dulce. Lo voy a Valta. Te voy a Valta. ¡Dame más! ¡Más! ¡Más! Ya está muy bien. Está bueno. Muy bueno. Aparte el refrescante. Las más ricas las he tomado en las casas de mis amigos. Ok. Las de mi suegras que le pone... Las hacen ellos. Claro. Creo que le pone pi... Perdónenme. Si alguno sabe que lleva bien una buena chicha morada, me cuentan. No creo que le pone piña, ananá. Le pone clavo de olor, no sé. Y se siente un... Espectacular. Esta la vamos a probar, la de Cantarrana. Está rica. Muy buena. Muy buena. Muy cumplidora. Bueno, listo. Manejarla. A Valta le va a encantar. Primero Valta. Es un poco calor. Es obligo por Valta. Le va a gustar. A ver. Es rico, eh. Se va a embarrar todo. Ah, lindo. Quedó el bolsito nuevo. Valta no está equivocado. Porque ahora es el momento de... Ahí va. Este es un típico, típico postre... No peruano, limeño. Limeño, limeño. Por eso suspiro la limeña. Si. Bien. Atención, atención. Que rico. Ese es para vos. ¿Qué tal? Está muy bueno. Tiene mucho gusto a canela. Está buenísimo. Te costó, te costó entenderlo. A ver, vamos de vuelta. No, no, no. Me gusta, me gusta, me gusta. O sea... Se hizo la que yo no. Y me la co... Le entra con la cámara. Pero para dejarlo, pero ahora no se hace. No, está buenísimo. Rico, ¿viste? No, para simplificarlo. Claro, claro. Y Valta se lo come todo. Pero tiene que estar... Ese es muy bueno. Este fue... Supiro la limeña, ¿en dónde? En Cantarrana, boludo. ¿Dónde va a ser? Hora del almuerzo. Tenemos un grupo variado. Tenemos a Mica, que es celíaca. Ajero, que opta por... Comer poca carne, la verdad. Sin etiquetas. Yo que como de todo, ustedes saben. Soy un gordo feliz. Yaku, cocina de altura. Mira lo que es esto. Por favor, gracias. El mate de muña, como te contaba César hace un rato. Es algo típico, además del mate de coca. Para contrarrestar los efectos de la altura. A Mica la veo emocionada. Todavía no pudo traer nada. Nada. Pero nos trajeron acá una causa acevichada. Bueno, esta es la causa acevichada. Que es una versión gourmet de la causa. Y la trucha, salsa acevichada. Yaku, cocina de altura. La papa de la causa, cebollita. Y veo que tiene payares. Uy. Terrible. Esto es remolacha. Acá en Perú dicen. Vete acá. No, amor. Venían probar esto. Te hace agua, de verdad. Agua a la boca. Van a agafarme una cuña. No, está horrible. ¿Tremendo? Mmm. Cusco tiene una gastronomía increíble. Realmente increíble. Perú tiene una gastronomía increíble. Pero venir a estos lugares y ver que toman los platos originales, insumos increíbles, y los hacen de una manera lo elevan a la cima del Olimpo. Es realmente una alegría. Muy bueno. Muy bueno. Seguimos con este recorrido gastronómico peruano. Y hoy vas a probar uno de mis platos favoritos. ¿Cuál es? El lomo saltado. ¿Lomo saltado? Sí. Es apto a celíacos, ¿no? Apto para celíacos. Solamente es a base de carne. Idealmente de lomo fino. Es un buen lomo saltado. Bien. Con papa frita, que es papa amarilla. Una de las cuatro divarias. Hay mucha papa amarilla acá. Más que papa blanca, ¿no? Sí. Bueno, entonces viene el lomo saltado. ¿Con qué? ¿Con verduras? Así se llama, el lomo saltado. Es un lomo saltado con cebollas. Si no me equivoco, culantro, que es cilantro. Lo que le decimos nosotros. ¿Lleva tomate o pimiento? Tomate. Tomate. El éxito es, en un wok, arroz y papa frita. Ah, bomba. Dijiste que tenías hambre. Sí, tengo hambre. Bueno, bien. Es la garnición del arroz y el lomo saltado. Saltado porque lo saltan. Te aviso. Tiene muy buena pinta, debe ser espectacular. ¿Y cómo se hace? ¿Un pedacito de lomo? Sí. Mirá esta papita. ¿Así con tomate? No, tondón. Sí. Una delicia. Muy buena. Bueno, gracias. Gente, se los recomiendo. ¿Se gusta? Si queréis apagar la cámara porque le voy a cagar a trompas para comer. Mica, ¿cómo venimos hasta ahora? Bien. ¿Qué me vas a hacer probar? ¿Otra comida? Te pregunté cómo venimos hasta ahora. Ah, vengo bien. Ansiosa, ansiosa. No, vengo bien, vengo bien. Seguimos probando productos típicos del Perú. Seguimos peruanizando a Mica. Olé. Uy, qué fuerte. No está tan bueno. No quedele probar. ¿Qué, lo vas a probar? Sí, obvio. Sí, cómo no va a probar. Mirá, César, te podés sumar también. Esto es el energizante natural más poderoso de la Tierra. ¿Es rico? No está comprobado lo que estoy diciendo, pero estoy seguro porque es realmente... No, no es rico. Y, perdón, si a alguno le gusta, a mí no me parece rico. Pero lo eficiente que es. Mirá, agarrás... Se traga, ¿no? Está bien así. Agarrás un par de hojitas. Las haces un poquito. Y lo metés para el costado. Y ahí como que le vas chacchando, ¿no? ¿No? Pichando, chacchando. Como una goma de máscara. Claro. Y va saliendo el juguito. Después vas a tener un aliento abacanado. Tremenda. Pero te juro que te vas a sentir tan energizada. Vas a agarrar avalte y vas a salir corriendo. Dale, ok. Vamos, dale, sin miedo. Dale, dale, dale. Al costadito, costadito. Al costado. Y más ticas. Es como un suero. No, no sé. No, no, no. ¿Tanto? No. No, es feo, pero... Ha probado cosas peores. Puff. No, la hoja de coca es... No sabes. Muy, muy buena para nosotros. Además que... Entendiendo que la hoja de coca... Dale, Jero, a ver. Muestra, Jero, ¿cómo es? Está bien así, pero... Bueno, nada. Ahora simplemente seguir caminando. Seguir disfrutando de este paisaje. Con un poquito de coca. Ok. Está reactivada. A-T-R. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Nada, los que me sigan en mi canal. Mika Travel o Mika Trips. Me da igual. O Coco Trips Choreado. Me llegas a comer un patacón y te cortas la mano. Mientras vos con un cillo me lo clavo. Mika, te voy a invitar yo. No, no. Está típico yo. A la noche, en la sirena de Juan me invitas vos. No, tranqui. No sé qué es la sirena de Juan, pero ya te conozco. Te van a romper. No, no, no. Yo te pago acá. Yo te pago acá. El recogedora te pago. Continúa. Quería hacer un provechito. Antes de tocar la mano. Antes había. ¿Ya tengo tejido de balta? Sí. Tienes papa blanca y... Y negra porque está negra afuera. Porque viene lleno de tierra. La favorata viene lleno de tierra. Sí. Sí. Esa la compras. Para ahorrar. Espectacular. El iluminador. El iluminador se rompe. Me encantaría que se dé vuelta la cámara. Siento cojillitas en el brazo. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Es rico? No, no es rico. Estaba claro, no tiene un olor a mierda.